Miren lo que tengo aquí. ¿Qué es su nombre? Mazane. Mazane. Mazane tiene seis meses y ahí está la mamá. Este bebecito fue llevado con nosotros aquí. Y bueno, yo le hice los ultrasonidos y miren, lo trae para visitar el hospital y tengo la dicha de poderlo cargar. Mazane. Mazane. ¿Miren qué chico? Mazane. Mazane. Hello. Mira. Hello. Miren qué chulo. Mazane igual? Sise. Mazane es sise. Yes. Mazane. Mira, Mazane. Miren. Ay, qué chulo. Miren, Mazane. Tengo la posibilidad de cargarlo. Ay, ¿qué chulo? A veces, 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 a veces. Sí, a veces. Mazane. Mazane. Mazane, pero tú estás chulo. Mazane. Es muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Gracias. Mazane, Mazane. miren qué cosa más linda, manzana, no, bueno, es una dicha, es una dicha, y es un logro, ella tendrá más de 40 años, creo que 42 años tiene, es un poco mayor, pero ya saben, ya, este viene siendo como el séptimo hijo, y me siento contenta realmente, nos vemos más tarde.